muy buenas gente vamos a hacer un unboxing de un paquete que me acaba de llegar bueno yo ya sé lo que es para hacerme el interesante esto no tiene nada más son los auriculares los cascos logitech gx pro wireless los cascos pro de esto no tengo ni idea lo que son esto teams competitivos que juegan a juegos g2 tsm navi vale pues esto lo que se ve light speed wireless blue voice el micrófono dts esto el audio surround aluminio no sé qué pero lo premio bueno pues vamos a proceder con el desempaquetado mira está presentado pues hay que cortar este precinto este a ver dónde estás sí así y otra caja bueno vamos a ver tiramos de aquí ahí están esto es para no nos importa mira el pincho pero lo voy a abrir hacia lo burruto las almohadillas de esponja hay dos almohadillas de esponja que vienen de repuesto que sí muy muy suaves el acolchado vamos da gustillo acariciarlo me gusta vamos a dejar de un lado el dongle o sea el pincho este que no es un bueno voy a romper la caja me da igual el dongle es el el conector usb para el ordenador o para la playstation porque funciona tanto con la play como con la esta no sé cómo se quita esto vamos a ver qué más bueno esto me ha gustado y me ha gustado mucho que trae una bolsa súper guapa y acolchada y todo lo que queráis vale el micrófono y ya lo vamos a desempaquetar oh mira qué guapo viene así como aplastadito habrá que probarlo después claro bueno micrófono con un jack de tres y medio lo dejamos también del lado cable ya sé que es un usb tipo c gracias y muy bien trabajado logitech o logitech porque hay gente que dice logitech pero es como yo logitech porque es palabra en inglés sí vale el cable no es trenzado pero es bastante blandito muy bien bueno usb tipo c tiene metro y medio más a ver 1,8 tendrá casi dos metros diría vale muy bien manuales a ver dónde están las pegatinas creo que no vienen pegatinas esta vez no se han estafado lo devolvemos si no vienen pegatinas a ver qué más hay aquí no hay más esto me gusta si la bolsa se ve muy bonita se ve muy premium y ahora y vamos con el producto estrella que son los auriculares que dicen que son muy premium muy guau vale aquí nada más le he tocado ya tiene una marca o sea claro como es es una toques mira como como se ven las marcas vale si right left vale lo que no tiene a ver se gira en todo el sentido más largo más corto no sé qué botón de encendido que por cierto le acabo de encender volumen mutear el micrófono mutear el micrófono volumen eso la rueda es sin fin o sea le puedes dar vueltas todo el día entero o para atrás a subir o bajar el volumen voy a apagarlo y el enchufe de jack de 3 y medio para el micro para el micrófono que lo estoy enchufando ahora mismo y bueno esto se pone tal y como bueno lo voy a enseñar qué tal le queda a mi hijo en la cabeza y bueno básicamente estos son si las alomadillas son de son como de cuero son muy blanditas no me gusta que no tienen en este sentido no tiene ninguna regulación o sea solamente tiene a abrir tiene basculantes pero no tienen en ese sentido pero bueno vamos a colocárselos a mi hijo a ver qué tal le queda pasa un poquito aquí siéntese caballero siéntese un poco a ver pero estoy calvo que me da igual a ver solamente mira así de perfil muy bien y bueno